Ah, Sweetie Belle, esa pony tierna, madura y sobre todo bastante diferente a su hermana mayor, con su tendura y sobre todo sus comentarios ocurrentes, captó nuestra atención desde la primera temporada, relájate y ponte cómodo, trae algo de comer si quieres porque ya empiezan las 5 curiosidades sobre Sweetie Belle, comencemos. Muchos en el campo de batalla se presenta algún cambio de planes, de hecho entre más improvisación requiera la misión será mucho mejor para el autobom, sé bienvenido a un nuevo video donde te contaré las cosas que no sabías sobre ya. De verdad, amigo, amigas, si no es muchísima molestia quisiera pedirte que le piques al botón de suscribirse, ya que como puedes ver muchísimas personas vienen y no se suscriben, y por supuesto todo ante el corazón, si pudieras dar al botón de like también estaría muy agradecido, ya que al hacer esto YouTube recomienda mejor los videos y llega a un mayor número de personas. Ah, y bueno, ya que estamos acá te recuerdo que tengo un canal de Twitch donde transmitimos videojuegos y hablamos de muchos temas en general, el link está en la descripción. Número 5 Número 5 Número 6 Número 6 Número 6 Su rival podría ser la más inteligente de las Cutie Mark Crusaders, esto lo ha demostrado desde etapas tempranas en su vida, siempre demuestra ser la más racional, y en las últimas temporadas se notan amadurías muy importantes en su actitud. Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 Número 6 ¿Y quién era tu chica super favorosa favorita? Número 5 Número 6 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 Número 6